Hola gente, bienvenidos a este video de las publicaciones más estúpidas de Facebook, parte número 16 A ver si llegamos a los 2000 likes, así que recuerda dejar tu like, por favor, eso ayuda mucho Y recuerda suscribirte y compartir el video con tus amigos en Facebook, así que... ¡Empecemos! Ya sé por qué tengo piedras en la vesícula, me estoy convirtiendo en la mole, carita de ya valió verga Me dijo que no me iba a doler y todavía me sigue sangrando el culo Oh, ahora quiero casarme, pida mi mano ya o me voy a la Antártida Corazoncito super mega gay, el amor no necesita ser entendido, solo necesita ser entendido Corazoncito super gay, lo que más me preocupa es que ya nada me preocupa Te amo Paulina Rubio, carita de enamorada y unos pinches dedos ¡Qué pendeja! Si es Shakira, una pinche careta con lentes ¡Qué idiota! Si es Belinda, una pinche cara de cagándote de risa y unas uñas A todas las que se apuntaron para mamis de mis babies, mañana las quiero Tempra para checar su currículum Carita de feliz, gracias No me gusta que se me caen viendo, carita de emputada Pareciera que nunca hubieran visto una chava así como yo Hasta un perico me chiflo, los de la combi, los taxistas, ah, me siento cosada Like si te masturbas viendo mis fotos, corazoncito de puta Like si te masturbas viendo mis videos, ah, ya te caché, ya te caché Lloro sangre porque Saint Malik se fue de One Direction y yo no sé qué más hacer contra lo que ha pasado Vamos a monear papi, carita de jajaja y un pinche corazón rosa Vendo, es todavía virgen, sin uso, a cuarenta mil, consulta en el hotel Colonia Extraño a mis amigos de la prepa, carita de que ya me mandaron a la verga No me olviden, los quiero mucho, mucho, corazoncito de también ya me mandaron a la verga Ser metalero no solo se lleva en la mente y en tu físico externamente, sino en la estructura que es lo que hace ser metalero El hecho de ser bella no significa que sea puta, así que mi hijita, mire sus talones, después venga y hable de los míos Yo digo que ha de escribir con los talones, es lo más seguro Te di amor y me engañas, y aparte te burlas de mí, me utilizas como una más de tus mujeres Yo creía que me amabas, ahora me lastimaste el corazón, yo no sé pero ya no quiero esta vida ¿Qué hago si no te tengo? Esta vida no tiene sentido, me voy a matar, por amor, ya no puedo más Carita de que ya ahora sí ya valió verga todo Siempre me quise tomar una foto así, jajaja, caritas bien mamonas, con el amor de mi vida Carita de que me va a coger Pues ahí estuvieron gente, las publicaciones más estúpidas de Facebook, parte número 15 Ya sabes, recuerda dejar tu like, compartir el video y suscribirte si eres nuevo Así que ya sabes, nos vemos, hasta la próxima, saluditos a todos